Que aproveche energía de mar, solar, eólica e hídrica. Entonces nosotros tenemos en planificación montar ese piloto acá en República Dominicana, que sería un primer avance, ¿verdad? Pero tenemos como tarea seguir desarrollando lo que es la energía del mar, porque estamos desarrollando el mar por todas partes y eso es una ventaja que tenemos. Sol, viento, mar son ventajas que tenemos. Y por suerte, de las Antillas, la que tiene mejores manejos de agua, mejores caudales de agua es República Dominicana, mejor que Cuba. Mejor que Puerto Rico, mejor que Jamaica. Y ustedes saben lo que pasa en Haití, ¿verdad? Con nuestro hermano país, con relación al manejo de cuenca y manejo de agua. Finalmente, aparte de lograr que la ley de agua sea ley, y lograr que trabajemos al unísono las diferentes instituciones que tenemos que ver con el agua, creo que hace falta una agresiva sensibilización, agresiva en el sentido de que sea intensa, sobre cómo cuidar nuestras cuentas, así podremos sembrar agua. Y bueno, traslademos nuestro pensamiento a las imágenes de la ciudad. Cuántas mangueras, cuántas duchas, cuántos carwash, cuántas casas nuestras con llaves abiertas. Después de que yo trabajo en EGI, no puedo ver una llave abierta botando agua, como ustedes comprenderán, ¿verdad? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!